Chicos, hoy un entrenamiento con banda, ¿vale? Una banda elástica, larga, cerrada. Si tenéis la clásica que no es cerrada, podéis hacer un nudo y dependiendo de la hora que esté, aumentaréis o disminuiréis la tensión y la dificultad sobre el ejercicio. Dicho esto, como siempre, cuatro bloques, tres ejercicios por cada bloque y tres vueltas a cada bloque. Vamos con el primero. Colocamos el pie encima de la goma. Quiero que agarres con tu mano derecha, eso es, la goma, y empujes hacia arriba, que el aire exhala para descender. Vamos a realizarlo ocho veces. Alarga tu brazo arriba, exhala para descender. Tres, dos, uno, cambio. Mantén tu cuerpo línea, pisa fuerte el suelo. Bien. Segundo ejercicio, chicos. Separa los pies. Tres, piso fuerte la goma, coloco la goma detrás de mi cintura escapular, palma final al frente, puntas hacia afuera, flexiono exhalando y nado para coger en sentadilla hasta la vertical. Repetimos diez repeticiones por lado. Por lado no, hay total dos. Cercírate siempre de tu cadera y tus hombros en línea, de que el dedo gordo, meñique y talón empujen fuerte el suelo. Bien. Y quitamos la goma, ahí vamos a las manos, y vamos a abrir inhalando siempre la dirección del pulgar. Quiero que tus cápulas se junten cuando abres, se separen cuando vuelves, inhalando a abrir, exhalando a cerrar. Y también que tu cadera no vaya hacia adelante y tu cuerpo se modifique sobre su verticalidad por el movimiento. Tres, dos, uno, ampliar. Bien, siempre recuerda tus hombros lejos de las orejas. Recuperamos la posición, vamos con la segunda vuelta. Quiero que pises el suelo con lo que es tu mano, sobre la goma, y manteniendo la verticalidad, empujes hacia arriba, cogiendo aire, exhales para descender. Quiero que extiendas bien tu codo derecho, eso es, y lo lleves hacia la posición inicial. Tu cabeza no se mueve, no quiero que vaya hacia tu brazo, quiero que se mantenga en la línea constantemente. Ocho veces chicos y cambio. Segunda vuelta. Segundo ejercicio, sentadillas, flexiono exhalando, inhalo para subir, mantengo la línea, 10 repeticiones, quien quiera subir el nivel, puede hacerlo aumentando la intensidad y la velocidad. También, también podemos utilizar una goma más, o una goma más gorda, si la tenemos para realizar diferentes ejercicios. El primer ejercicio y el tercero, lo podemos hacer con la misma goma, el segundo, la sentadilla, aplicar una goma más intensa. Bien. Tercera vuelta, empujo arriba. Perfecto. Cambio. Tres, dos, uno, empujo arriba, cogiendo aire, exhalo para descender. Siempre, realiza el mismo movimiento con el brazo, no cambies el ángulo, durante la misma postura, la misma intensidad, el mismo trabajo. Diez sentadillas. y último ejercicio. Extendemos brazos hacia delante, codos extendidos, pulgares hacia los lados, inhala, abre, exhala, cierra, hombros lejos a las orejas, pisa fuerte el suelo, ante la línea, con la línea. Bien. Desde ahí, vamos a empezar con el segundo bloque. Cogemos la bomba, la colocamos, debajo de las plantas de los pies. Quiero que, los hermanos se pronuncien hacia el suelo, quiero que tires, y aguantes con tus escápolas juntas, la posición durante 15 segundos. Acto seguido, quiero que realices 10 pulsos, quiero que exhales para tirar, y males para largar. Tres, dos, uno, aguanta, o más atrás. Seis, cinco, siente el glúteo, cuatro, tres, dos, uno, alargo y tiro 10 veces. Echa. No muevas tu cuerpo. Bien. ¿Y ahora? Toma. Al esterno, flexiona cogiendo velle, perdón, exhalando. Inhalo. empujo a largo. Exhalo. Inhalo. Empujo a largo. Palmas, inhalo hacia arriba, en todo el movimiento, ¿vale? La vamos a pegar al cuerpo, lo más posible, durante 10 repeticiones. Vamos en 3, dos, uno. Ahí está. Vete por ahí, poco a poco. Bien. Las palmas miran hacia el pecho. Abre un poco más los codos. Eso es. Y quiero que exhales para descender. Empujes arriba. 10 veces. Eso es. Siente que la goma quede encima de tu cuerpo, que mantienes la verticalidad. Bien. Pues dicho esto, vamos con la segunda vuelta, coge un poco de aire, 20, 30 segundos, si lo deseas, hasta un minuto. Y vamos de nuevo con el segundo ejercicio de la segunda vuelta. Coloca tu postura, glúteo, espalda, junta escápulas, respira sobre esa posición, pero mantén la tensión atrás. Abulminal activo y fuerte. 5, 4, 3, 2, 1, mueve tus brazos, exhala atrás, inhala hacia adelante, tu cuerpo no se mueve, hombros atrás, escápulas juntas, 10 veces. Bien. Coloco la goma, separo bien los pies, palmas hacia arriba, y empujo para subir, coge arriba, exhalo para descender, 10 veces, es importante que las palmas de las manos siempre vienen al techo para que los codos no caigan hacia adelante y al final, en definitiva, nuestra espalda también caiga hacia adelante. Bien. Descansamos. Bebemos un poquito de agua. 30 segundos a un minuto. Acuérdate de todos los ejercicios que impliquen la pierna y en definitiva, los dos brazos o solo la pierna. Podemos poner un poco más de tensión. Todos aquellos que impliquen solo un hombro o un brazo, recomiendo algo menos. vamos con la tercera vuelta. Tres. Tres. Mantén la tensión. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tira 10 veces. Exhala atrás. Coger hacia adelante. Vamos. Tres. Tres. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Dos más. Bien. Último. Separo pies. Goma. En el externo. Palmas. Hacia arriba. Puntas. Hay cinco menos cinco. Bien. Exhala. Inhala arriba. Tres. 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 Cogele antes. No al final del movimiento. Inhala desde abajo. Exhala para descender. Bien. Descansa. ¿Vale? Desde aquí. Goma en el hombro. Y en el pie. Quiero que desciendas. La goma te va a ayudar a mantener el control. Quiero que subas. Y vuelvas a la posición. ¿Vale? Entonces para la sanación de la línea. Que debemos mantener. Para descender. Y para volver a subir. Si el pie se mueve. Lo vamos a alzar también. ¿Vale? Entonces. Piso en el suelo. Goma en el hombro. Mantengo la línea. Quiero que cojas aire al subir. Exhalas al descender. Ahí, ¿no? Eso es. Bien. Desde ahí. Mantiendo la línea. Lleva tu pierna hacia atrás. ¿Vale? La barbilla también tiene que mirar más hacia el suelo. Eso es. Quiero que lo hagas un poquito más lento. Y flexionas ligeramente la pierna izquierda. Vale. Ocho por lado. Muy bien. Dos más. Cambio. Coloca tu pie. Traza una línea recta hasta tu hombro. Mantén la verticalidad. Baja muy lento. Consciente de tu cuerpo. De tu posición. De flexionar ligeramente tu rodilla derecha. Y de no abrir la cadera izquierda hacia afuera. Mantén las dos caderas. Eso es. Mirando al frente. Bien. Descanso. Coloca las gomas. Extiende tus brazos. ¿Vale? Desde esta posición. Desde la altura de tus orejas. Quiero que te coloques en esta posición. Cadera atrás. Y agarres tus brazos. Hacia arriba. Conciente de aire. Exhales para descender. La goma tiene que ir hasta la altura de tus orejas. No quiero que vaya más abajo. Quiero que siempre mantengas esa proporción. Y que realmente siempre estés tirando un poquito hacia afuera. Un poco. No quiero que te excedas. Quiero que te permita hacer el movimiento. Pero que pasemos desde las orejas. Hasta que estén siendo los brazos. Cogiendo aire. Exhalando para volver. Y siempre esas escápulas. Presentes en el movimiento. Y estén trabajando. Vale. Dando sonrisa a nuestro pecho. Sonrisa a nuestro pecho. Y a nuestra cara. Tres. Dos. Uno. Alargo. Lleva más pegada la goma hacia tu cabeza. Eso es. Como si casi la rozase. Y que llegue hasta la altura de tus orejas. Quiero que sientas también. Tu glúteo. Quiero que sientas tu isquio. Y como recalca el peso hacia atrás. Bien. Vamos. Ahora enfocado. Vale. Desde ahí. Quiero que cruces. Quiero que mantengan la pierna arriba. Y desde aquí quiero que nieves tu pierna ligeramente hacia atrás. Es muy común que la gente mueva la pierna muy fuerte. Que intentemos llegar hasta el techo. Que dejamos el equilibrio. Constante. Vente de control. Quiero que lo hagamos mucho más lento. Y nos sentemos en que el movimiento sea muy corto. Que activemos bien ambos glúteos. Sobre la posición más o menos inicial que hemos hecho antes. Vamos a realizar ocho por cada lado. Inhalando hacia arriba. Exhalando. A lo mejor. Vamos en tres. Dos. Uno. Va. La rodilla estirada. La rodilla estirada derecha. Eso es. Siente el glúteo izquierdo. Vamos. La rodilla izquierda. Quiero que estés estirada. Quiero que sientas la tensión que se genera sobre tu cuerpo. Y cómo vas llevando el tronado hacia atrás. Manteniendo el glúteo activo. Tu abdomen también sobre la posición. Bien. Hemos hecho la primera vuelta. Tres ejercicios. Primero. El movimiento del peso rumano. Sobre un pie de apoyo. Con la goma. El mismo pie que el hombro. Ocho repeticiones. Exhalando al descender. Inhalando al subir hacia la vertical. Segundo. El remo posterior. Con la goma. Siempre tensionando y abriendo ligeramente la tensión hacia afuera. Llevando la goma desde las orejas hasta la vertical. Y tercero y último. Glúteo cruzado. Con goma cruzada. Y llevando la pierna hacia el techo. Volviendo hacia el punto origen. Vamos en tres. Dos. Uno. De afuera. Gracias por ver el video. 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 Descanso. Gracias por ver el video. 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 Bien. Unos más. Y terminamos. Unos más. Unos más. Unos más. Para poder hacer el video. Unos más. 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 articulando la columna, controlada con la goma en todo momento. Y flexiones, último, cuatro repeticiones, ya sé que no queréis hacerlas, a ver si me olvidaba y tal. Vamos, cuatro últimas, cogiendo aire al bajar, exhalando para empujar la goma, eso es. Separa tus escapulas arriba, apúntalas al bajar, mantén el control de tu cuerpo. Y chicos, vamos con la última vuelta, última vuelta. Flexiono, cogiendo, perdón, exhalando, inhalo para alargar. Mantén la tensión, si es poco, acorta la goma. Si tienes una goma más gruesa, utilízala también, pero quiero que esas repeticiones te cuesten. Y estés trabajando todo el rato. Con la goma trabajamos muchísimo. Y cuanto más lleves tus piernas hacia el suelo, más trabajo tendremos que desempeñar sobre el abdomen. ¡Gracias! ¡Gracias! Bajo controlando. ¡Gracias! Eso es, ya largo. Atrás. Cambio. Mantén el control, no queda nada. Sigue con el movimiento. Eso es, controlado, pero activo. Consciente de lo que estamos haciendo. Ombligo dentro, cuando exhalo, abdomen fuera, al inhalar. ¡Gracias! 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 Este ejercicio que hemos hecho el último está muy bien porque la tensión de la goma, al estar de mucha y trasladarse a muy poco, nos hace resistir el movimiento sin tener que volver de golpe hasta el cierre. Vamos con último, las últimas cuatro flexiones. Cortamos la goma, eso es. Cortamos los pies, apoyamos las puntas, manos bajo los hombros, flexionamos y empujamos para subir cuatro veces. Cortamos las ejerciones. Muy bien. Perfecto. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí todavía más. Nos vemos pronto, un fuerte abrazo, cuidaros. ¡Gracias!